Mateo capítulo 16 versículos 13 hacia el 18 ¿Ya lo tenemos? Dice así Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Puede tomar su asiento Y vamos a preparar nuestro corazón Para que Dios nos hable de una manera Muy especial Una vez más Como miles de veces lo he hecho Le voy a recomendar Le voy a pedir Que tomen cuenta Que en estos momentos Vamos a estar meditando en la Sagrada Escritura Y que tomen cuenta Que el cristianismo no es otra religión De religiones Está lleno el mundo Las religiones Tienen cansado a Dios Y que solamente Hay algo que satisface El corazón de Dios Cristo le dijo a la mujer de Samaria La hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y verdad Y también dijo Esos son los adoradores Que busca el Padre Esos son los adoradores Que agradan al corazón de Dios Entonces hermanos, hermanas No hay muchas iglesias Solo hay una iglesia No hay muchas formas de agradar a Dios Solamente hay una forma De agradar a Dios Hemos leído una escritura Muy especial Muy gloriosa Y yo quisiera que leyéramos En el Evangelio según San Juan En el capítulo 14 Y en el verso 18 Porque el día anterior O en el mensaje anterior Nos quedamos con una escritura Muy especial Muy hermosa Y solamente quisiera Recordárselas El Señor Jesús Hablando a sus discípulos Les dijo Juan 14, 18 No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también Viviréis Hermanos, hermanas Yo quisiera una vez más Invitarles A que le pidiéramos a Dios La revelación De su palabra Les decía en el mensaje anterior Que estamos en el tiempo Cuando más Iglesias cristianas hay Estamos en el tiempo Cuando aparentemente Hay más cristianismo Pero también estamos en el tiempo Cuando hay más falsificación Del evangelio Cuando hay más imitación Del evangelio Por lo tanto es importante Que nos demos cuenta Que es lo que tenemos Como fundamento de nuestra fe Les decía en el mensaje anterior Que en estos días A través de la televisión En vivo Sentado ahí en mi escritorio Estaba compartiendo Con los hermanos Lo que es en sí El apóstol de Cristo Jesús Y lo estuve haciendo Porque en estos días Hay fiebre De tener un título De apóstol Cualquiera se cuelga Un título de apóstol Y ya se cree El gran personaje Estamos en unos días Cuando hay Gente enferma De poder Gente enferma De lugares especiales Y estamos en un tiempo Cuando abundan Los supuestos Apóstoles de Cristo Y profetas de Cristo Y yo les digo La gran mayoría De ellos No son apóstoles De Cristo Ni saben siquiera Lo que es Ser apóstol De Cristo Jesús Se conoce Por la palabra De Dios Que un apóstol De Cristo Debe haber tenido La experiencia De ver a Cristo Resucitado Y era como una condición Para los primeros Apóstoles Que Cuando murió Judas Porque se ahorcó Vino Matías Uno de los que eran Más cercanos A los doce apóstoles A ocupar el lugar De Judas Iscariote El que se ahorcó Y este Otro discípulo Matías Que vino a ocupar El lugar de Judas Según lo que dijeron Los apóstoles Era necesario Que el que tomara El lugar De Judas Iscariote Tenía que haber Andado con el Señor Jesús Y tenía que ser Testigo De su resurrección Y muchos De los enseñadores En estos días Dicen que no debe Haber apóstoles De Cristo Jesús En estos días Como le digo Estamos en un tiempo Muy peligroso Porque como hay Un desorden Por un lado Donde cualquiera Se cree apóstol De Cristo Está el otro Extremo También Los que dicen Que no debe Haber apóstoles De Cristo En estos días Y se ha Enfatizado Mucho Que no debe Haber apóstoles De Cristo En estos días Porque tendría Esa persona Que ser Testigo De la resurrección De Cristo Y yo les tuve Que hacer un estudio Sobre lo que es El apóstol De Cristo Y al final Me quedé Con esta declaración Que les hice Es que en estos días Cualquier Cristiano Todo Cristiano Todo Hombre Toda Mujer Nacido De nuevo Debe de ser Testigo Del Cristo Resucitado Así dice La palabra Del Señor En otras Palabras Usted No puede Ser Cristiano Verdadero Si no Ha visto Al Cristo Resucitado Se quedaron Todos Como diciendo Entonces Yo no soy Cristiano Porque no Escuche Un amén El asunto Es Que el Hombre Y la Mujer De Dios En estos Días Tiene Que Tener Esa Percepción Espiritual Por eso Cristo Dijo Allá En Juan Cuatro Hablando Con la Samaritana La Hora Viene Y ahora Es Ahora Que yo Muero Y Resucito Que Empieza La Relación Del Hombre Con su Creador Pero Pero De su Mente No De su Entendimiento No De la Tradición De una Organización Sino Que Tiene Que Adorar O Servir A Dios En Espíritu Desde Su Espíritu Porque en Romanos 8 15 Dice Que Que el Espíritu Santo Viene Al Hombre Que Creen Cristo A La Mujer Que Creen Cristo Y Desde Que Viene El Espíritu Santo Al Hombre O A La Mujer Que Creen Cristo El Hombre O La Mujer Que Creen Cristo Se Convierte En Templo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Captura Su Espíritu Y Desde Su Espíritu Comienza A Obrar Por eso Hermano Nosotros Debemos Saber Como Es Realmente Un Verdadero Creyente En Cristo Jesús Le Decía Que La Biblia Enseña Que Cada Uno De Los Que Hemos Creído En Cristo Debemos Haber Visto Al Cristo Resucitado Pero Quiero Que Lo Lea Porque Allí Dice En Juan Capítulo 14 Y Versículo 18 Cristo Jesús Les Dijo A Sus Disípulos No Os Dejaré Huérfanos Vendré A Vosotros Pero Note Lo Que Dice El Verso 19 Cristo Hablando A Sus Disípulos Todavía Un Poco Y El Mundo No Me Verá Más Pero Vosotros Me Veréis Porque Yo Vivo Vosotros También Viviréis Y El Señor No Estaba Diciendo Ustedes Ustedes Me Verán Cuando Yo Regrese Por La Iglesia No El Señor Estaba Diciendo Porque Yo Muero Y Resucito Desde El Momento Que Yo Muera Y Resucite Y Que Ustedes Crean En Mí Y Yo Me Haga Uno Con Ustedes Ustedes Me Habrán Visto Pero No Con Los Ojos Físicos Sino Con Los Ojos De La Fe Con Los Ojos Espirituales Tiene Que Haber Una Visión Del Cristo Resucitado Tiene Que Haber Un Reconocimiento De Las Cosas Espirituales El Señor Le Dijo A Nicodemo Si No Naces De Nuevo No Puedes Ver El Reino De Dios Pero Si Nazco De Nuevo Si Naces De Nuevo Tienes Percepción Del Reino De Dios Dijo Juan El Bautista Arrepiéntanse Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado La Gente Que Creía En Que El Reino De Los Cielos Se Acercaba Y Se Arrepentía El Reino De Los Cielos Entraba Al Corazón De Aquel Hombre O De Aquella Mujer Y Aquel Hombre O Aquella Mujer Espiritualmente Entraba También Al Reino De Los Cielos Cuantos Han Creído En Cristo Cuantos Han Creído En Cristo El Punto Es Este Vamos A ver Donde Estamos Fundados En El Cristianismo Una Vez Más Les Digo Hermanos Tengan Cuidado Yo Nunca Les Dije A Ustedes Por Muchos Años No Se Meta Aquí O No Se Meta Ya Les Decía Ustedes Tienen Libertad Ahora Les Digo Tengan Mucho Cuidado Porque Hay Muchos Líderes Reconocidos Que Usted Los Está Mirando En La Televisión Los Cuales Ya No Creen En La Segunda Venida De Cristo Ya No Creen Y Usted Ni Se Imagina Y Los Está Usted Aplaudiendo Porque Dan Una Enseñanza Que Le Gusto Y Los Está Aplaudiendo Y Ya Le Están Llevando Por Otro Camino Ya No Están Esperando A Cristo Tenga Mucho Cuidado Pero Ponga Atención En Lo Que Dice La Palabra De Dios Empezamos Con Mateo Capítulo 16 Versículos 13 Al 18 Viniendo Jesús A La Región De Cesarea De Filipo Preguntó A Sus Disípulos Diciendo Quien Dicen Los Hombres Que Es El Hijo Del Hombre Ellos Dijeron Unos Juan El Bautista Otros Elías Y Otros Jeremías O Alguno De Los Profetas Él Les Dijo Y Vosotros Quien Decís Que Soy Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Verso 17 Entonces Le Respondió Jesús Bien Bienaventurado Eres Simón Hijo De Jonás Porque No Te Lo Revelo Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Verso 18 Y Yo También Te Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Hades No Prevalecerán Contra Ellas Bendito El Nombre Del Señor Ahí Tenemos Una Pregunta Que El Señor Le Hace A Sus Disípulos Y La Pregunta Es ¿Quién Dice La Gente Que Es El Maestro Que Tienen Ustedes ¿Quién Dice La Gente Que Es Jesús De Nazaret Que Les Dice La Gente A Ustedes Que A Quien Van Siguiendo Oiga Bien Y Los Disípulos Le Dicen Maestro Unos Dicen Que Tú Eres Juan El Bautista Otros Dicen Que Eres Jeremías Que Eres Uno De Los Profetas Y Dijo El Señor Y Ustedes Que Piensan Ustedes Que Creen De Mi Y Este Es El Punto Esta Es La Pregunta Que El Señor Está Haciendo A Cada Uno De Los Creyentes En Cristo ¿Quién Crees Tú Que Es Cristo El Cristo Que Vas Siguiendo El Cristo Que Estás Adorando ¿Quién Es? Oye Bien El Señor Les Dijo ¿Quién Dicen Los Hombres? ¿Quién Dice La Gente Allá Afuera Que Soy Yo Señor Dicen Que Eres Juan El Bautista Dicen Que Eres Jeremías Dicen Que Eres Alguno De Los Profetas Adorando Dijo Pero Yo Quisiera Saber A Mí Me Importa Saber Que Los Que Voy A Dejar Al Frente Del Cristianismo Sepan Quien Es Su Líder Y Yo Te Digo Y Te Aseguro Que Por Un Momento Por Algún Lapso De Tiempo No Hubo Respuesta Alguna ¿Por Que? Porque El Señor Mismo Cuando Pedro Respondió Le Le Dijo Pedro Eso No Te Lo Reveló Ningún Hombre Eso No Lo Aprendiste En Esta Tierra Eso Tú No Lo Sabías Esa Respuesta Que Acabas De Dar Es Una Revelación De Dios Por Eso Yo Le Digo Que Tengo La Plena Seguridad Que Por Algunos Momentos Después Que El Señor Hizo La Pregunta Hubo Un Silencio Absoluto Pero De Pronto Entró La Revelación En Pedro Y Pedro Con Esa Libertad Con Esa Seguridad Que Tenía La Respuesta Correcta Dijo Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Pero Sabe Que Quiere Decir Esa Frase Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Lo Que Quiere Decir Tú Eres El Mismo Dios Manifestado En Carne Tú Eres El Mismo Dios Hecho Hombre Tú Eres El Mismo Dios Que Ha Tomado Forma Humana Y Está Entre Nosotros Como Los Demás Hombres Tú Eres El Mismo Dios Que Ha Tomado Lugar En El Vientro De Una Mujer Y Ha Nacido Y Se Ha Hermanado Con Nosotros Tú Eres El Mismo Dios Que Ha Tenido Que Venir A Formar Parte De La Humanidad Para Poder Sacarnos De Este Mundo Para Llevarnos De Este Mundo Corrupto Ojalá Que Me Entienda Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Esa Fue La Respuesta Y Lo Último Que Dice El Señor Bien Aventurado Eres Simón Hijo De Jonás Porque Esto No Te Lo Ha Revelado Carne Y Sangre No Es Revelación De Hombres No Lo Has Aprendido De Los Hombres Mas Te Lo Ha Revelado Mi Padre Que Está En Los Cielos Y Termina El Señor Diciéndole Y Yo También Te Digo Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y Hay Muchos Que Dicen Que Pedro Era La Roca Sobre La Cual Se Iba A Edificar La Iglesia Si Hubiera Sido Sobre Pedro Que Se Edifica La Iglesia Déjeme Decirle Ya No Hubiera Iglesia Pero Si Hay Iglesia En Estos Días Porque Hay Iglesia En Estos Días Si Hay Iglesia En Estos Días Es Porque No Estaba Edificada En Pedro Estaba Edificada En El Mismo Dios Porque En El Mismo Dios Hermano Porque Dijo El Señor Pedro Acabas De Recibir La Revelación De Que Yo Soy El Mismo Dios Manifestado En Carne Sobre Esta Declaración Sobre Este Fundamento Sobre El Mismo Dios Encarnado Está Edificada La Iglesia Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Porque Dios Está Haciendo Algo Especial En Medio Nuestro Volvamos A Juan Capítulo Catorce Gloria a Dios Juan Capítulo Catorce Y Vamos A Leer Versos Dieciocho En Adelante Oiga Esto Es Más Vamos Primero Al Verso Uno Juan Catorce Uno Ponga Atención Aquí Y Mire Donde Están Los Disípulos Sin La Revelación Y Vea Donde Está La Revelación De Parte De Dios El Señor Jesús Dice Aquí Algo Muy Especial Mire Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Ya Ya lo Tenemos Dice Así Juan Capítulo Catorce Versículo Uno No No Se Turbe Vuestro Corazón Creéis En Dios Creer También En Mí Oiga Que Precioso El Señor Acababa De Anunciar A Sus Disípulos Que Iba Morir Pero El Señor Tuvo Mucho Cuidado No Solamente De Decirles Que Iba Morir Sino También Les Reveló Que Iba A Resucitar Aquí Cuando Estamos Leyendo En Juan Catorce Uno El Señor Los Ve Perturbados A Sus Disípulos El Señor Los Ve Entristecidos A Sus Disípulos Y Les Dice No Se Turbe Su Corazón Lo Cual Deberíamos De Verlo De Esta Manera Ellos Ya Estaban Turbados Habría Que Verlo De El Corazón De Ustedes El Señor Les Estaba Mirando Entristecidos Preocupados Porque Les Estaba Diciendo Que Iba A Morir Y Ellos Se Entristecieron Y Al Ver Los Tristes El Señor Les Dice Ya No Se Sigan Turbando Sus Corazones Ahí En El Verso Dos Les Dice Les Tiene Que Decir Esto Para Que Ellos Puedan Tener La Revelación En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay En Otras Palabras Está Tratando De Consolar Los Y De Explicarles Por Que Tiene Que Morir Acuérdese Que El Apóstol Pedro Cuando El Señor Comenzó A Decir Que Iba A Morir Pedro Dijo No Señor Que De Ninguna Manera Eso Te Acontezca Y El Señor Vio A Satanás Usando A Pedro Y Le Hablo Directamente A Satanás Que Estaba Obrando En El Corazón Y En La Mente De Pedro Y Le Dice Apártate De Mi Satanás Me Eres Estorbo Porque Solamente Estás Mirando Las Cosas De Los Hombres No Estás Mirando Las Cosas De Dios Estamos Estamos Entendiendo Entonces Aquí Cuando Vemos Que Los Disípulos Están Tristes Porque Él Va Morir Les Da La Razón Les Da La Razón Por Lo Cual Él Tiene Que Morir Y Les Dice Voy A Tener Que Morir Porque Voy A Preparar Lugar Para Ustedes Ustedes No Pueden Ir A La Gloria Porque Ahí Hay Una Barrera Que Es El Pecado Y Para Que El Pecado Sea Removido Se Requiere Un Sacrificio Perfecto Y No Hay Un Solo Hombre Perfecto Entre Ustedes Ni El Profeta Elías Ni Moisés Ni Abraham Ni Ninguno De Ellos Podía Calificar Para Hacer El Sacrificio Perfecto Entonces Era Necesario Que Hubiera Un Sacrificio Perfecto Y Ese Sacrificio Perfecto Solamente Podría Ser Del Mismo Dios Encarnado Del Mismo Dios Manifestado En Carne Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Acuérdese Dijo El Señor En La Casa De Mi Padre Hay Muchas Moradas No Está Hablando Que Había Muchas Casas Muchos Apartamentos Como Muchos Soñadores Dicen No Simplemente Hay Lugar En El Reino De Dios Para Todos Los Pecadores De Esta Tierra Que Se Arrepientan Todos Los Que Crean En Cristo Pueden Caber En El Reino De Los Cielos Pero Yo Tengo Que Ir Abrirles La Puerta Y Solamente Se Podría Abrir La Puerta Por El Sacrificio De Cristo Jesús ¿Verdad? Pero Llama Mi Atención Ahí En Juan Capítulo 14 Versículo 18 Mire Que Preciosa Es La Palabra De Dios Oigan Nos Estamos Gozando En Esta Preciosa Noche Pero Yo Quiero Hermanos Hacer Un Pequeño Espacio Aquí Porque No Estamos Solamente Los Que Estamos Aquí En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Del Centro De Los Ángeles En Estos Momentos Nos Manda Un Recadito Aquí Y Se Trata De La Hermana Grace Aguilar Que Nos Está Mirando También En Norwalk Aquí En El Área De California Y Dice Hermanos Aquí Estoy También Con Ustedes No Están Solos Ahí En La Iglesia Del Cuerpo de Cristo Pero También Nos Manda Un Recadito La Hermana Mari Ruano Desde El Salvador Y Dice Aquí Estoy Con Ustedes En Este Servicio Están Mirándonos Y Están En El Mismo Espíritu Con Usted Y Conmigo Pero 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 También Están Los Hermanos De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo De Macal En Texas Ahí Están Pendientes También De Este Servicio Están Unidos Con Nosotros En Ese Mismo Espíritu Tenemos Acá También Que Nos Están Mandando Un Recado De Celaya Guanajuato Y Nos Dicen Hermanos Rodríguez Aquí Estamos En Celaya También Pendientes De Este Servicio En Un Mismo Espíritu Con Ustedes La Distancia No Es Distancia En Estos Días Bendito El Nombre Del Señor Dicen Aquí Estamos La Familia Torres Ríos De La Ciudad De Down Y Aquí En California También Acá Está El Hermano Demetrio González En La Ciudad De Campton También Dicen Hermanos No Pude Ir A La Iglesia Pero Aquí Estoy En El Mismo Espíritu También También Nos Manda Un Recadito El Hermano José Martínez Desde Boston Massachusetts Allá Está Unido Con Nosotros En Este Servicio Gloria Dios También Está La Hermana Rita Galindo Está Desde Fort Worth Texas Desde Allá Nos Está Mirando Y Nos Está Acompañando Y Dice Alguien Más Soy David Acevedo Soy David Acevedo Que Estoy En Honduras Desde Mi Celular Estoy Aquí En Mi Celular Y Estoy Unido Con Ustedes También La Hermana Rosaura López En El Hues De Los Ángeles Dicen Hermano No Alcanzamos A Llegar A La Iglesia Pero Aquí Estamos En El Mismo Espíritu Hermanos Soy Clementino Rodríguez Y Los Estoy Mirando Acá Desde Guatemala Estoy Ahí Con Ustedes En El Mismo Servicio Acá Está Reportándose La Familia Abriones De Sandimas California Que También Están Unidos Con Nosotros En Este Servicio Está Edwin Núñez Desde San Pedro Sula Honduras Y Acá Está También La Hermana Brenda Rodríguez Desde Los Mochis Sinaloa Que Está Unida Con Nosotros En Este Mismo Servicio Tenemos A Irene Navarro Que Está Unida Con Nosotros En Este Mismo Servicio Desde El Estado De Utah Acá En Estados Unidos También A Enrique Y A Eva López Desde Macal En Texas Tenemos También Aquí A La Hermana Claudia Mendoza Hermana Claudia De Los Del Hues De Los Ángeles Que Dios Bendiga La Hermana Claudia Tenemos También Hermanos Fabián Méndez Desde Perris California Y También Tenemos A El Hermano Marquito Sortiz Que Está En La Ciudad De México Está Está Conectado Ahí También Y Tenemos A Rubi Calvo Desde Lancaster California Gloria a Dios Vamos Vamos Hermanos A Continuar Con Este Tema Es Necesario Que Yo Les Diga Que No Estamos Solos Que Hay Que Aprovechar Los Medios Que Hay En Estos Días Y Que Hay Mucha Gente En Otros Lugares Como Si Estuvieran Aquí En Esta Noche Les Hablaba Gracias A Dios Que Aunque Ya Tengo Mis Añitos Todavía No Se Me Va Como Dicen Los Muchachos Por Allá En México La Onda Todavía Guardo Ahí La Esencia Del Mensaje Estábamos Hablando Del Fundamento Del Cristiano Y Que El Cristiano Debe Haber Visto A Jesús Resucitado Y Por Eso Hermano Hermana Yo Le Pido Que Ponga Mucha Atención A La Palabra De Dios No Puede Haber Un Cristiano Genuino Que No Haya Visto A Cristo Resucitado Y No Estoy Hablando De Verlo Con Estos Ojos Pero Si Usted Ha Observado O Se Ha Dado Cuenta De Cuando Usted Creyó En Cristo Un Poco Antes De Creer En Cristo Usted Sentía Vergüenza Meterse En Una Iglesia De Los Aleluyas Se Metió Por Ahí No Engañado Porque Era Dios El Que Lo Estaba Llamando Pero Se Metió Y Se Quedó Por Allá Atrás Y No Quería Casi Que Nadie Le Saludara Y Tenía Desconfianza Y Se Sentía Un Traidor Una Traidora A Su Religión Pero Cuando El Señor Tocó Su Corazón Cuando Algo Sucedió Por La Palabra De Dios O De Pronto Hasta Un Canto Tocó Su Corazón Le Entró Un Gozo Le Entró Un Regocijo Salió Diferente De La Iglesia Ya No Fue El Mismo Ya No Fue La Misma De Ahí En Adelante Llegó A Su Trabajo Y Le Desconocieron En Su Hogar Le Desconocieron Sus Amigos Sus Vecinos Le Desconocieron Porque Le Desconocieron Porque Tuvo La Visión Espiritual Del Mismo Cristo Resucitado Gloria a Dios Dele Un Aplauso Al Señor Con Todo Su Corazón Aleluya Gloria a Dios Alguien Días Hermano Rodríguez En Esta Iglesia No Le Estoy Hablando De Esta Iglesia Sino De Una Iglesia Donde Fuimos En Estos Días Y Me Dicen Hermano Rodríguez Que Curioso En Esta Iglesia Casi Nada Más Ancianitos Hay Y Les Digo Si Es Cierto Nada Más Ancianitos Hay No Hay Niños Hermano No No Hay Niños No Hay Jóvenes No 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 Hay Jóvenes Se Ve Un Poco Más Triste Es Cierto Se Ve Un Poco Más Triste Entonces Yo Quiero Que Usted Ponga Atención En Lo Que Es El Gozo Del Cristiano Piensen Esto La Gran Diferencia Que Había En Los Disípulos Cuando El Señor Estaba Muerto Y Cuando El Señor Había Resucitado La Biblia Dice Que Cuando Pedro Se Dio Cuenta Que El Señor Había Resucitado De Un Salto Salió De Donde Estaban Reunidos Y Corrió Juan Era Inseparable De Pedro Pero La Biblia Dice Que Pedro Salió De Un Salto Salió De La Casa Y Llegó Corriendo Hasta El Sepulcro Yo Creo Que Juan Se Quedó Como A 50 Metros Allá Aunque Juan Era Más Jovencito Más Ágil Pero Pedro Hermanos El Gozo De Que Su Señor Había Resucitado Lo Hizo Salir Como Bala Y Llegó Y Entró Al Sepulcro Y Era Verdad Ya No Estaba El Señor Había Resucitado La Noticia Del Inundó Todo Su Ser La Noticia Del Resucitado Lo Hizo Saltar Bendito El Nombre Del Señor Oiga Bien Yo Conocí La Palabra De Dios A Principios De El Año 1977 1977 A Principios Del Año 1978 Un Año Iba Yo A Arreglar Mis Papeles A México Y Cuando Yo Llegué A Con Mi Familia Hermanos Mi Familia No Quería Saber Nada De Mi Mi Familia Era Muy Religiosa Ahí Se Rezaba El Rosario Todas Las Noches Eso Quiere Decir Que Estaban Bien Agarrados De La Religión Ahí Se Confesaba Uno Cada Viernes Primero Eso Quiere Decir Que Estábamos Bien Agarrados De La Religión Mi Madre Mal Sabía Hablar Español Pero Rezaba El Rosario Con Sus Misterios Gozosos Dolorosos Y La Letanía En Latín Y De Donde Sabía Latín Si Mal Sabía Hablar Español Eso Quiere Decir Que Estábamos Bien Metidos En Mi Casa Lo Que Mis Padres Decían Eso Se Hacía Y Cuando Yo Llego Al Año De Haber Creído En Cristo Pero Cuando Yo Llegué Allá Pasaba Siete Días En La Iglesia Todos Los Días Andaba En La Iglesia Nuestra Iglesia Tenía Tres Días De Servicio Y Yo Me Iba A Otras Iglesias Otros Cuatro Días Más Y Andaba 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 Cantando Coritos Y Andaba Cantando Himnos Del Señor Y Andaba Predicando La Palabra Del Señor Por Donde Quiera Así Solo Predicando En Mi Carro Cuando Llego Yo A Mi Casa Y Que Llego Ya Convertido Para Mi Madre Era Fácil Arrancarme Del Cristianismo Y Y Dijo Sabes Que Ya Me Dí Cuenta Que Andas De Aleluya Así Es Que En Este Momento Renuncias A Esa Secta Y Ya Te Quedas Aquí Y No Regreses Y Le Dije Sabe Que Madre Eso No Se Va Poder Pero Nunca Me Has Desobedecido Pues Ahora Si Y De Donde Te Salió Lo Rebelde Y Le Dije Es Que No Es Cosa Mía Esto Es Cosa De Dios A Mi Dios Me Llamó Y Dios Tuvo Misericordia De Mi Y He Tenido Una Experiencia Que No La Cambio Por Nada Y Sabes Que Hizo Mi Madre Mi Madre Salió De La Casa Era Raro Que Mi Madre Saliera Al Centro Eran Esas Mujeres Muy Apartadas Pero Salió De Mi Casa Se Puso Su Rebozo Como Cuando Van A Salir Las Mujeres Allá Del Pueblo Y Se Fue Al rato Regresó Con 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 Bolsa De Plástico De Aquellas Así Largas Que Se Cuelgan Para Traer Cuando Traen Varias Cosas Y Llega Con Su Bolsa De Plástico Se Sentía Un Poco Pesado De Pronto Saca Dos Botellas De Alitro Del Vino Que A Más Me Gustaba Y Me Dice Ven Para Acá Andas Muy Ronco No Puedes Casi Ni Hablar Por Que Y Le Digo Porque Me He Pasado Meses En Vigilia Usted No Sabe Lo Que Son Vigilias Pero Uno Se Va Y Le Canta Dios Toda La Noche Y Ora Dios Toda La Noche Y Le Digo Y Canto Mucho Para El Señor Por Eso Ando Así Saca La Mujer La Botella De Alitro De Vino La Abre Y Me Dice Esta Es La Cura Este Es El Remedio Tú Sabe Esto Te Va A Quitar Esa Ronquera Eran Como Las Ocho Nueve De La Noche Ya Estaba Oscuro Saque A Mi Madre Fuera De La Casa Había Una Piedra Fuera De La Casa Era Un Pueblo Viejo Allá Y Había Una Piedra Fuera De La Casa Y La Tomé Del Brazo Y le Dije Madre No Eras Tú La Que Te Sentabas En Esta Piedra Y Allá A Lo Lejos Esperabas Que Apareciera Tu Hijo Y Tu Hijo Aparecia Bien Borracho Y A Veces Venía Golpeado A Veces Venía Sangrado Porque Se Había Golpeado Con Alguien Por Ahí Y No Eras Tú La Que Me Tomabas De Los Hombros Y Llorabas Y Me Decías Que Dieras Tu Vida Para Que Yo Cambiara Y Verdad Que Nunca Cambié Y Le Dije Sabes Que Cristo Jesús Murió Por Mí He Conocido A Cristo Jesús Y Cristo Jesús Mora En Mi Corazón Y Cristo Jesús La Presencia De Cristo Jesús En Mi Corazón Ha Ahuyentado Todo Tipo De Vicio Y Todo Tipo De Rencor Y Todo Tipo De Cosas Raras Que Yo Trae Acá Aquí Es Donde Yo Te Digo Hermano Eso Solamente Lo Hace La Visión Del Cristo Resucitado Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Estamos Entendiendo Hermano Todo Cristiano Que Tiene Miedo Enfrentarse Enfrentarse A Su Familia Y Que Piensa Que A Poco Va Y Lo Van A Convencer Y Se Va A Regresar Al Mundo Es Porque No Ha Tenido Esa Visión Del Cristo Resucitado En En Estos Días Les Predicaba Por La Televisión En Vivo Ahí Cuando A Los Apóstoles Les Dicen Los Principales Sacerdotes Saben Que No Queremos Que Hablen De Aquí En Adelante En El Nombre De Jesús Así Les Dijeron Y Los Líderes Judíos Estaban Para Imponer Terror Los Líderes Judíos En Esos Días Que Había Muerto El Señor Era Para Tenerles Terror Cualquiera De Los Disípulos Diría Si Mataron A Nuestro Maestro Porque Humanamente Hablando Viéndolo Humanamente Habían Matado A Su Maestro Y Si Habían Matado A Su Maestro Que No Iban A Hacer Con Ellos Por Eso Estaban Escondidos En El Aposento Alto Por Eso Estaban Metidos Allá La Biblia Dice Que Estaban Encerrados Con Llave Por Eso Cristo Cuando Se Les Apareció La Biblia Dice Que Estando Las Puertas Cerradas Porque Ellos Estaban Encerrados Estando Las Puertas Cerradas Cristo Les Dijo Paz A Vosotros Estaban Encerrados Allá Pero De Pronto Mi Hermano Mi Hermana Ellos Tuvieron La Revelación Del Cristo Resucitado Eso De Que Yo Le Estoy Platicando Ahora Es El Resultado De Lo Que Sucedió Con El Cojo Que Estaba Ahí En La Puerta Del Templo La Hermosa Todo 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 Aquello Que Aconteció Aquel Alboroto Fue Lo Que Trajo El Rencor De Los Líderes Religiosos Y Por Eso Les Dijeron Saben Que No Queremos Que Hablen Más En Ese Nombre Porque Están Sucediendo Cosas Raras La Gente Se Está Alborotando No Queremos Más Que Hablen En Ese Nombre Los Judíos Aquellos Judíos Celosos Aquellos Judíos Estaban Para Imponer Miedo Porque Los Líderes Judíos Estaban De Acuerdo Con Los Líderes Romanos Tenían Una Influencia Tremenda En El Gobierno Romano Era Como Para Que Se Murieran De Miedo Cualquiera De Ellos Acuérdense Hermanos Que Antes Que Los Discipios Tuvieran La Visión Del Cristo Resucitado Todos Ellos Dejaron Solo Al Señor Se Fueron A Esconder El Señor Jesús Murió Y No Había Nadie Con Él Ahí Todos Se Habían Escondido Era Como Para Tener Terror Y Cuando Vienen Los Líderes Religiosos Y Les Dicen Sabe Que No Queremos Que Hablen De Aquí En Adelante A Hombre Alguno En Ese Nombre Se Para El Apóstol Pedro Que Ahora Había Tenido Un Encuentro Con El Cristo Resucitado Y Les Dice Juzguen Ustedes Mismos Si Es Menester Obedecer Los A Ustedes Antes Que Al Dios De Los Cielos Y Terminó Diciendo No No Podemos De 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 Dicir Lo Que Hemos Visto Y Oído Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Con Todo Tu Corazón Aleluya Mi Madre Aquella Que Me Trajo La Botella De Vino No Era La Madre Que Me Dio A Luz Yo Me Crié Con Una Hermana De Ella La Mayor De La Familia Y Era La Más Religiosa Tenía Un Crucifijo De Mi Tamaño A La Entrada De La De La Recámara Era Una Mujer Bien Religiosa Y Con Ella Me Enfrenté Yo A Ella No Le Podía Mirar A La Cara Cuando Yo No Conocía Cristo Pero Cuando Yo Conocía Cristo Y Que Ella Me Dijo Vas A Dejar Esa Secta La Tomé Del Brazo Y La Saqué Fuera Allá Fuera De Lugar Te Sentabas En Esa Piedra Y Esperabas Que Yo Viniera Y Yo Venía Borracho Y Venía Golpeado Y Tú Llorabas Y Decías Que Tú Dieras Tu Vida Para Que Yo Cambiara Y Nunca Cambié Por Tus Consejos Nunca Cambié Por Los Golpes De Mi Padre Pero Le Dije Vino A Mi El Bendito Mensaje Del Evangelio Y El Mensaje Del Evangelio Me Enseño Que Cristo Jesús Murió Y Le Digo Mira El Jesús Que Tú Tienes Crucificado Aquí En Esta Imagen Ahí Lo Tienes No Es El Mismo Que El Que Yo Tengo Porque Tú Adoras A Este Que Está En La Cruz Y Yo Adoro Aquel Que Se Levantó De Los Muertos Yo Adoro Aquel Que Está En Gloria He Tenido Una Visión Del Cristo De La Gloria Gloria a Dios Yo Yo Se Que Tantas Cosas Me Hablo Pero Seguía Yendo Yo A Predicar A México Y Antes De Llegar A México El Señor Me Decía Llega Con Tu Madre Y Visítala Amala Dale Testimonio No Le Hables Nada En Contra De Lo Que Ella Hace Nada Más Amala Y Muéstrale Que Tú Eres Firme En Mi Camino Y Llegó El Día Que Se Entregó A Cristo Y Que Murió Creyendo En Cristo Porque La Visión Del Resucitado Puede Más Que Cualquier Religión Gloria a Dios Aquí Hay Personas Que Le Han Faltado A Dios Y No Solamente Aquí En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Sino Que Hay Hermanos Que Me Están Escuchando A Través De La Radio Porque Ahorita Estamos Conectados A La Radio Hay Hermanos Que Me Están Mirando A Través De La Televisión Y Hay Hermanos Que Han Faltado A Dios Porque Han Pensado Que Cierto Hijo Que Cierto Hermano Que Cierto Amigo Que Quieren Mucho Que Su Padre Que Su Madre Son Muy Duros Y Que Por Duros Nunca Van A Creer En Cristo Y Yo Te Digo Hermano No Te Engañes Cree En Dios Cree En Dios La Biblia Me Enseña De Un Hombre Que Era Terrible Pero Declaradamente Terrible Y Este Hombre No Solamente No Creía Este Hombre Perseguía A Los Cristianos Y Algunos O Muchos De Ellos Los Apresó Y Se Los Llevó Arrastra Los Sacó Arrastra De Las Iglesias Y Se Los Llevó Y A Muchos De Ellos Que Murieron El Se Puso Muy Contento Porque Muriera Pero Ese Mismo Que Se Llamaba Saulo Y Que Era De Tarso El Mismo Un Día Tuvo La Manifestación Del Cristo Resucitado El Cristo Resucitado Se Le Apareció Y Desde Esa Manifestación Del Cristo Resucitado Ya No Volvió A Ser El Mismo Hermano Hermana No Es Asunto Nada Más De Decir Yo Soy Miembro De La Iglesia Bautista O Soy Miembro De La Iglesia Metodista O Soy Miembro De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo No Tu Tienes Que Estar Consciente Que El Día Que Te Presentan A Cristo No Te Presentan Al Niño Jesús Que Nació En El Pesebre No Te Presentan Nada Más Al Cristo Que Está Colgado En La Cruz Te Presentan Al Cristo Que Resucitó De Entre Los Muertos Te Presentan Al Cristo Que Está En Gloria Y Ese Cristo Que Murió Resucitó Y Está En Gloria Es El Que Está En Tu Corazón En El Momento Que Crees En Cristo Tienes La Visión Del Cristo Resucitado Y Por Eso Por Donde Quiera Que Vas Va Siempre Acompañado De Ese Cristo Resucitado Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Mira Lo Que Dice La Palabra De Dios Juan Capítulo 14 Versículo 18 Que Preciosa Es La Palabra De Dios Dice Así No Os Dejaré Huérfanos Vendré A Vosotros Que Tremendo Solamente Un Líder Humano Porque Cristo También Era Humano Fíjese Bien No Hay Otro Líder Como Cristo Allá En Mi Tierra Y En Guadalajara Hay Una Organización La Cual El Líder Antes De Morir Dijo Yo Voy A Morir Pero Me Voy A Levantar A Los Tres Días Y Cuando Yo Oí Eso Que Dijo Que Se Iba A Levantar A Los Tres Días Aunque Yo No Era Cristiano En Ese Tiempo Dije Como Los Mexicanos Si Como No Verás Que Si Te Vas A Levantar Verás Que Si Te Vas A Levantar Y Murió Y Pasó Un Día Y Dos Días Y Tres Días Ya Yo Creo Que Hace Más De 60 Años Que Está Enterrado Ahí Y No Resucitó Y Los Que Siguen Esa Organización Aquí hay Varias Aquí En California Y Tienen Que Saber Que Su Líder Aunque Dijo Que Resucitaría No Resucitó El Único Que Resucitó Y Que Dijo Que En Tres Días Resucitaría Es Cristo Jesús Y Si Resucitó Ese Es Mi Líder Ese Es Tu Líder Ese Es Al Que Tú Vas Siguiendo Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Oye Esto El Señor Les Dijo A Sus Disípulos No Los Dejaré Huérfanos Que Tremendo Solamente El Padre Deja Los Huérfanos Y Cristo Les Está Hablando Como El Mismo Dios Manifestado En Carne Les Habla Con Esa Ternura De Padre A Sus Disípulos Que A Poco Algunos De Ellos Al Menos Pedro Era Mayor De Edad Que El Señor Juan Era Un Jovencito Pero Pedro No Era Tan Jovencito Y A Poco Algunos De Los Demás Podían Haber Sido Un Poco Más De Edad Que El Señor Pero Cuando Él Les Habla Mira Que Precioso No Los Dejaré Huérfanos No Los Dejaré Abandonados Estás Entendiendo Hermana Estás Entendiendo Hermana Esa Visión Tiene Que Haber En Ti En Mi Cuando Cuando Señor Dice No Los Dejaré Huérfanos No Les Estaba Hablando A Largo Plazo Como Diciendo Un Día Voy A Venir Cuando Venga A Recoger La Iglesia Ahí No Estaba Hablando De Cuando Él Viniera A Recoger La Iglesia Él Les Estaba Hablando De La Resurrección No Los Voy A Dejar Huérfanos No Los Voy A Dejar Abandonados Que No Dijo El Señor Y Usted Lo Repite A Cada Rato Que Cristo Dijo Donde Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Allí Estoy Yo En Medio De Ellos Allí Estoy Yo En Medio De Ellos Yo Yo Doy Testimonio Si El Señor Me Permite Empezar El Mes De Enero Del Año 2017 Ya En Unos Meses Más Vamos A Hacer Una Fiesta De Unos Ocho Días Porque Le Quiero Dar Gracias A Dios Porque Me Concede Caminar 40 Años Con Él Bendito Dios Aleluya Oye Bien Y Eso De Caminar Con El Resucitado No Es Cualquier Cosa Porque Si Tú Caminas Con El Resucitado Estás Caminando Con Aquel Que Les Dijo A Los Primeros Disípulos No Te Dejaré Huérfano Porque Les Dijo No Te Dejaré Huérfano Porque Los Disípulos Estaban Tristes Que Porque El Señor Iba A Morir El Señor Les Dijo Si Yo Les Digo Que Voy A Morir Se Habrían De Regocijar Se Habrían De Gozar Porque Hermanos Rodríguez Porque El Señor Jesús Era El Mismo Dios Manifestado En Carne Pero Por su Encarnación Venía A Estar Juntamente Con Ellos Porque Tenía Que Llevar A Cabo El Sacrificio Pero Pero Después Del Sacrificio Vendría Como Espíritu Para Estar En Ellos Era Necesario Que Él Muriera Por eso Dijo Cristo Si Yo No Muero El Consolador No Vendrá A Ustedes Pero Si Yo Muero Les Enviaré El Consolador No Estarán Huérfanos Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dice La Palabra De Dios Contigo Estaré En La Angustia Bendito El Nombre Del Señor Yo Te Doy Testimonio En El Año 2000 Yo Pasé Una Prueba Que Has De Cuenta Que Me Caía Una Montaña Encima Y Que Muchos Dijeron Aquí Se Hundió Rafael Rodríguez Se Acabó Rafael Rodríguez Ya No Salió Rafael Rodríguez Pero Como Había Creído En El Resucitado El Resucitado Iba Conmigo En El Valle También Dice Allá En El Salmo 23 Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante De Mi En Presencia De Mis Angustiadores Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa Del Señor Moraré Por Largos Días Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Aleluya La Visión Del Resucitado El Señor Les Dijo A Sus Disípulos Y Cuando Yo Medito En La Palabra De Dios Solo En Las Noches Ahí Y Yo Leo Que Dice El Señor A Sus Disípulos Temerosos No Los Dejaré Huérfanos En Ese Mismo Instante Yo Siento Las Mismas Palabras Para Mí Que El Señor Me Dice Hijo Nunca Te Dejaré Huérfano Hijo Tú No Eres Un Huérfano Tu Dios Está Vivo Tú Eres El Hijo Del Dios Viviente Tú Eres Un Hijo Del Dios Viviente Porque Así Como Cristo Mi Hermano Mi Hermana Era el Mismo Dios Encarnado Es El Mismo Espíritu De Cristo Vino A Tomar Lugar En Ti El Mismo Espíritu Que Estaba En Cristo Es El Mismo Espíritu Que Está En Ti Desde Que Tú Creíste En Cristo Jesús Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Ven Conmigo Y Vamos A Ir A Isaías Capítulo 9 Y Versículo 6 Hay Escrituras Tan Gloriosas Tan Maravillosas Y Pregúntales A Los Líderes A Los Que Predican La Palabra De Dios Y Diles Que Si Es Cierto Que Ahí En Isaías 9 6 Se Habla De Cristo Jesús Y Si Son Sinceros Y Si Conocen La Palabra De Dios Te Van A Decir Que Si Que Ahí Hay Una Profecía Que Hace Referencia A Cristo Jesús Y Dice Porque Un Niño Que Porque Un Niño Nos Ha Nacido Oiga Espéreme Eso Es Como Para Reírse Si Uno No Toma Las Cosas De Dios En Serio Imagínese En Un Tiempo Cuando Nacían Muchos Niños El Profeta Isaías Dice Porque Un Niño Nos Es Nacido Cualquier Ignorante De Dios Diría Que Nuevas Dice Isaías Pues Si Nacen Niños A Todas Horas Pero Este Era El Único Niño De Su Clase No Había Otro Niño Como Él Porque Un Niño Nos Es Nacido Un Hijo Nos Es Dado Eso Tiene Que Ver Con Lo Que Dice Allá En Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Creno Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Porque Porque Niño Nos Ha Nacido Un Hijo Nos Es Dado Y El Principado Sobre Su Hombro Y Se Llamará Su Nombre Admirable Que Más Consejero Que Más Oiga Dios Suerte Ese Niño Ese Niño Será El Mismo Dios Suerte O Dios Todopoderoso Fíjese Bien Será Llamado Su Nombre Dios Fuerte O Dios Todopoderoso Y Que Más Dice Y Será También El Mismo Padre Eterno Manifestado En Forma De Hombre Por Eso Cristo Cuando Los Ve Perturbados Y Que Sabe Que Va A Ir A La Cruz Que Va A Morir Les Habla Con Una Ternura De Padre Celestial Y Les Dice No Os Dejaré Huérfanos No Los Dejaré Huérfanos No Los Abandonaré No Los Dejaré Para Siempre Déjame Decirte Cristo Llenaba El Vacío Del Corazón Del Hombre Cuando Cuando El Hombre No Tenía A Su Padre Cristo Llenaba El Corazón O El Vacío Del Corazón Del Hombre Cuando El Hombre No Tenía A Su Madre Cristo Era Padre Y Madre Para Cualquiera De Sus Seguidores Y Por Eso Él Les Dice No Los Dejaré Huérfanos Yo No Sé A Poco De Los Que Están Aquí Algunos No Tuvieron El Privilegio De Tener A Sus Dos Padres A Su Padre Y A Su Madre Porque Algunos Tuvieron La Desgracia De Solamente Tener Uno De Los Dos Pero A Poco Hay Alguien Aquí Que Tuvo A Su Padre Y A Su Madre Y Que Los Amo Mucho Dios A Mi Me Dio A Mi Padre Y A Mi Madre Y Me Los Goce Hasta Que Ya Estaba Yo Casi Más Viejo Que Ellos Mi Padre Tenía 82 Años Y Mi Madre 84 Ya Estaban Muy Ancianitos Y Me Los Goce Me Gustaba Oír A Mi Padre Que Me Platicara Y En Los Últimos Diez Años Me Platicaba Lo Mismo Cada Vez Que Platicaba Conmigo Y Ya Mi Madre Le Decía Ya Cállate Si Ya Le Habías Platicado Eso Hace Rato Y Yo Le Decía Deje Lo Que Me Vuelva A Platicar A Ver Platíqueme Y Me Volví A Platicar Y Me Negocié A Mi Madre También Y Ahora Vivo En El Lugar Donde Ellos Vivían Donde Ellos Se Sentaban Donde Ellos Comían Ahí Ese Lugar Me Tocó A Mi Y Ahora A Mi Edad Me Siento Por Ahí Y Me Quedo Pensando Y Digo Como Quisiera Verlos Aunque Sea Un Minuto Pero Me Abandonaron Se Fueron Me Dejaron Huérfano Pero Cristo Dijo No Los Dejaré Huérfanos Los Dejará Huérfanos Su Padre Los Dejará Huérfanos Su Madre Pero Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Me Estás Entendiendo Hermano Ese Es El Cristo Resucitado Ese Es El Que No Te Deja Solo Y Por Y por Eso Yo Les Exhorto Una Vez Más Y Piensen Esto Piensen Esto Lo Que Le Estoy Diciendo Ahorita Lo Digo Delante De Una Cámara Y Me Está Viendo Muchísima Gente Y Me Está Viendo Muchísima Gente Aquí En El Sur De California Yo Creía En Cristo Aquí A Unos 40 Minutos En La Ciudad De Pomona California Ahí Creí Y Yo Fui Bautizado En Una Iglesia En La Ciudad De Orange California Allá Por Santa Ana Y Me Bautizó Un Pastor Aquí En El Área De Los Ángeles Y Las Primeras Palabras Me Las Hablo Otro Pastor Pero Ninguno De Ellos Puede Decir Que Me Ayudó A Crecer Espiritualmente Porque Al Primero Solo Lo Vi Unos Días Y Ya No Lo Volví A Ver Al Segundo Me Bautizó Y Solo Lo Vi Como Seis Meses Y También Dejamos De Ver Y Nunca Más Hubo Un Pastor Que Me Ayudara A Crecer Espiritualmente Pero Yo Le Doy Gracias A Dios Porque Antes De Conocer Aquellos Dos Pastores Conocí Al Cristo Resucitado Oiga Bien El Primer Pastor Dejó La Iglesia Y Se Fue De Guardia De Seguridad Y El Segundo Pastor Me Corrió De La Iglesia Y En Lugar De Decirme Sabes Que Te Deseo Que Dios Te Bendiga Voy A Orar Por Ti Me Dijo Te Vas A Ir Al Mundo De Allá De Donde Saliste Para Allá Vas Y Así Empecé Iba A Caminar En Los Caminos De Dios Y Yo Quiero Darle Gracias A Dios Porque De No Haber Conocido Al Cristo Resucitado Yo No Estuviera Hablando De Cristo Y Ya Vamos A Completar 40 Años Caminando Juntos Y Y Él Ha Cumplido Su Palabra No Te Dejaré Huérfano Estaré Contigo Y Esa Misma Promesa Es Para Cada Uno De Nosotros Conozca Al Cristo Resucitado Y Usted Verá Que Llegará Al Final Del Camino Y El Señor Irá Con Usted Póngase De Pie Y Vamos A Hablar Con El Señor